Andale chata Los muchachos y muchachas no se cansan de bailar Esta cumbia de mi rancho que pronto va a comenzar Un paso adelante, un paso pa' atrás Muévete negra si sabes bailar Un paso adelante, un paso pa' atrás Muévete negra si sabes bailar Y va por ahí, y va por ahí ¡Vamos por regio! ¡Vamos por regio! Chiquitita ¡Vamos por regio! ¡Vamos por regio! ¡Vamos por regio! Chiquitita